Sí, bueno, esto apunta a tener previsión, que no pase como pasó lamentablemente de que cuando Camusi nos informa que va a empezar a dar el gas, la respuesta es que nos agarró de sorpresa. Es lamentable que nos agarre de sorpresa porque estábamos esperando justamente que dé el gas, así que el día que nos informa que va a llegar el fluido, digamos, deberíamos haber estado preparados, mejor preparados, para que realmente el gas llegue a cada vecino. Así que bueno, la idea es encomendar a que el Intendente gestione ante el Gobierno Provincial la incorporación en el presupuesto 2019, una partida destinada específicamente a la ampliación de las redes de gas de los barrios, domicilios que existen ya en Esquel, más los que se prevea que puedan haber en el futuro. Que esto esté previsto para que no tengamos que salir a, de alguna forma, buscarle la vuelta de a ver cómo se hace para obtener un recurso que no estaba previsto para asistir a los vecinos que están especialmente en peores situaciones económicas que no pueden afrontar el gasto. Y hoy es elevado. Y que hasta que se consigue se atraviesa por todo un invierno, por situaciones indeseables, los vecinos que se enojan, que se manifiestan con justa lógica, con justa razón. ¿Y cómo ha pasado este año? Exactamente. Creemos que, bueno, una crítica reiterada de parte nuestra es que vemos una falta de planificación que tenga en cuenta las prioridades, ¿no? Por lo menos las prioridades, según nosotros la vemos, que deberían comenzar por atender las necesidades de las personas en acceder a lo básico, que es acceder a los servicios públicos, los servicios comunes, ¿sí? Que son un bien social. Y todos deberíamos poder acceder a esto. Esto, básicamente, para que los vecinos de Esquel estén mejor en sus vidas, ¿sí? En sus casas. Que no tengan que pasar frío, que no tengan que pasar necesidad. Hoy hasta necesidades alimenticias están pasando. Digamos, entonces, todo depende de la escala de valor que uno tenga de las cosas. La planificación puede apuntar a embellecer una plazoleta, puede apuntar a embellecer una estatua como el muñeco de nieve o algunas cuadras céntricas. Esto puede tener una explicación, pero si hay necesidades que todavía no se pueden satisfacer, creemos que si hay poco dinero, como es evidente en los presupuestos, debemos priorizar el uso de ese presupuesto para las necesidades de los vecinos y después para el embellecimiento, digamos, o como le llamamos la cosmética, ¿no es cierto? Uno primero tiene que tener una ropa abrigada y después gastar plata si le sobra para un maquillaje.